Hoy tenemos invitados, por eso estamos cocinando y poniendo la mesa. Nos recibimos invitados hoy, por eso nos cocinamos y ponemos la mesa. Hoy tenemos invitados, por eso nos cocinamos y ponemos la mesa. Hoy tenemos invitados, por eso nos cocinamos y ponemos la mesa. Hoy tenemos invitados, por eso nos cocinamos. Hoy tenemos invitados. Hoy tenemos invitados. Gracias. 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 Gracias.